Muy buenas a todos, aquí Benvenido y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de Community Day. Hoy estoy grabando en Santander el Community Day de Marín, de acuerdo chicos, y ya tenemos como 3 por aquí, así que vamos a empezar... Vale, sí, 3. Vamos a darle el primero y a ver cuánto tarda en salir el Shiny, vale, espero que no tarde demasiado. Ya tengo por aquí una valla piña, voy a poner por cierto la R, a ver que veáis toda esta zona de aquí, que es increíble. Seguiremos viendo la zona poquito a poquito, de acuerdo, mientras vayamos grabando este Community Day. No sé si os haré un vídeo o haré dos, ya veremos, depende de todo lo que grabe o lo que no deje de grabar. Y ya sabéis que lo subo más tarde porque estoy grabando en Santander, me voy mañana, vuelvo mañana y son más de 8 horas de viaje, con lo cual voy a llegar muy muy tarde. Vale, 12 caramelitos, perfecto, vamos valorando a los Marips, a ver si no será alguno de los mejores. Ya he venido con un montón de caramelos y me voy a ir con un montón más de caramelos. Vale, vamos al siguiente. No sale Shiny a la segunda como me pasó con Bulbasaur, pero yo sé que acabará saliendo, así que no pasa nada, no hay prisa. Tenemos por ahí la Ultra, perfecto. También necesito alguno de los mejores porque mi mejor Marip que tengo guardado para ulcerar en este evento creo que es 91. Así que si conseguimos uno mejor en este, vendría bastante bien, vale, vendría bastante bien. Pero bueno, vamos allá, otro Marip capturado, perfecto, 12 caramelos. Esto de que haya coincidido el doble de caramelos con el Community Day me parece una locura máxima, ¿sabéis? O sea, una locura máxima, vale. Dos Marips más, no quiere salirme el Shiny, chicos, no pasa nada. Hay oportunidades, yo sé que acabará saliendo. Ya sabéis que la idea es pillar 3, pero si pillo más no me voy a quejar, ¿vale? O sea, si pillo más no me voy a quejar, pero 3 sería lo ideal. Vale, vamos allá. Atrapado este también, nos queda una oportunidad más y ahora cambiaremos, iremos variando de zona, iréis viendo distintas zonas. Vale, por aquí atrapado, 12 caramelos, vamos allá. Los mejores, salud fuerte. Vale, de momento ya tenemos el primero de los mejores, genial. Seguimos. Este de aquí. ¡Oh! Ya me ha salido el Shiny, no me lo puedo creer, qué rápido. ¿Qué? Ahí lo tenemos, la fotito. Como me gusta el Marip rosita. Es muy, muy bonito, chicos. Vale, pues ya tenemos el primer Shiny. Le tiro piña porque no creo que se me vaya con piña y ultra, pero está genial el primer Shiny ya. Vamos a ver si ha sido bueno, digo, ¿eh? Pero bien, 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 me gusta empezar así, me gusta empezar a lo grande. Ahí estamos, atrapado. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito que es el Marip Shiny, chicos! Atrapado, lo valoramos. A ver qué tal podría mejorar. Vale, este no lo voy a evolucionar, pero ya tenemos el primero. Bueno, chicos, aprovechando que los huevos se abren tan rápido, vale, acabo de poner un huevito de 10 a incubar. Y fijaros aquí, 1,7 kilómetros, un huevo de 10. Me parece una salvajada. Así que ya que han puesto un pack para este día, que lo veo un pack que está bastante bien. O sea, las monedas, te ahorras muchas monedas, ¿de acuerdo? Sobre todo las tres superincubadoras. Los módulos no me van a hacer falta porque ya lo han llenado aquí todo, ¿vale? Y las 30 voltas no van a venir mal. Así que me voy a comprar este pack, sobre todo por las tres incubadoras. Y vamos a abrir algún que otro huevito de 10 en este evento. Y alguno de 5 también en busca de los Baby Shinies. ¿Por qué no? Así que vamos a abrir este 10. Vamos a abrir huevito rápidamente. Y le damos también a los de 5. Que no sé lo rápido que se van a ir los de 5. 0,8 un huevo de 5, chicos. ¡Qué locura! Vamos allá. Vamos a abrir también unos cuantos huevitos en lo que buscamos más Marips Shinies. Bueno, chicos, por aquí tenemos un montón de Marips. Y además unas vistas que me gustan mucho. Así que vamos a intentar hacer una buena foto de algún Marip por aquí. Así que voy a apoyar la cámara en algún sitio que no me moleste demasiado. Vale, ahí estamos. Y le damos... Hay un festival de Marips. Aquí hay un festival de Marips. De momento no me ha salido aún el segundo. Así que vamos allá. Vale, vamos a poner por aquí a este Marip. Fijaros qué bonita las rocas y el mar. Y ahí yo creo que queda bastante bien. Molaría más un Shiny. Y tenemos bastantes. Así que puede salir perfectamente. Le tiramos Piña. Vamos allá. Perfecto. Y le tiramos por aquí la Ultra. Vale, esto de jugar con la RA sabéis que no es muy buena idea. Tirando Ultras. Pero bueno, vamos allá. Vale. Se viene. Perfecto. He cogido... El único que he cogido bueno también lo he grabado. Vale, no he cogido ninguno mejor de los mejores. Así que empezamos suavemente. Pero empezamos bien. Empezamos bien. No pasa nada. No hay prisa. Tenemos tres horas. Vale, tres horas es mucho tiempo. Así que no pasa nada. Realmente fuerte este Marip. No pasa nada. Fijaros ya a 600 los caramelos. De verdad que me preocupan cero. O sea, vamos a coger una de caramelos increíbles. Vale, otro Marip. Tampoco es Shiny. Tampoco es Shiny. Vamos Marip. Aparece el segundo. Quiero coger ya los tres Shinys, ¿sabéis? Y quitarmelo de encima. Y tener ya los tres y estar ya tranquilo. Creo que al final voy a quitar la RA. Vale, le doy, le doy. Quiero jugar con la RA porque de verdad... Vayas por donde vayas por aquí. El paisaje es brutal. O sea, el paisaje es precioso. Mires por donde mires. Me encanta esta ciudad. Me encanta esta zona de España. Y me ha encantado poder venir aquí en este Community Day porque es maravilloso. La gente es súper simpática. Así que estoy disfrutándolo al máximo. Y eso que acaba de empezar. Vale, seguimos. Tenemos tres Marips más. Vamos. Uno de estos... Uno de estos tiene que ser el Shiny. O sea, uno de estos tiene que ser el Shiny. Vamos Marip, por favor. Dime que sí. Dime que sí. Tiramos la Ultra. Le vuelvo a dar. Le he dado en la espalda. Pero la cuestión es darle. ¿Qué es lo que importa? Vamos Marip, por favor. Dime que te vienes. Vale, ahí estamos. Cuando encuentre alguno mejor de los mejores, también tengo un par guardados. Ya os he dicho de 91 que evolucionaremos para que tengan el ataque especial. Pero no hay prisa, ¿de acuerdo? Ya los evolucionaremos un poquito más adelante. A ver si encuentro alguno mejor. Aunque caramelos me van a sobrar. Seguramente evolucionaré 6 como hago siempre para poder después hacer un Team probando este ataque de la mejor manera. Vale, tiramos vaya pin a este Marip. Y le tiramos la Ultra. Ahí estamos. Perfecto. Ahora os voy a enseñar ahí que no sé si estará el Tez que viene a Santander. Habían focas en un estanque aquí detrás. Y eran muy bonitas. Así que si puedo, os las voy a enseñar si es cada una de estas. Imagino que sí. Vale, aquí está el Marip atrapado. Perfecto. Otros 12 caramelos. Que fijaos, 50 caramelos en 3 minutitos cogiendo Marips. Me parece una salvajada que junten eventos. O sea, a los de Niantic cada vez se lo están currando más y más. 79 de Marip. Qué pequeñito. Con una Pokéball yo creo que ya se nos va a venir. Ahí estamos. Y de paso os enseño todo el fondito, de acuerdo, que es maravilloso. Se viene Marip. Ahí estamos. Sería una putada. Y a la vez algo bueno, que fuese de los mejores este Marip. Vamos a valorarlo, a ver qué tal podría mejorar. No, menos mal. Digo, si hay que subir esto, podemos gastar muchos polvestelares. Bueno chicos, como os decía, están por aquí. Voy a intentar hacer una foto a este Marip con las focas, si es que salen. Tenemos una ahí que sí que sale. Voy a poner el Marip un poquito más al lado. Vale, ahí estamos. Y yo creo que salen perfectamente las cabezas de las foquitas ahí. Están subiendo y bajando y están súper graciosas. Fijaros, ahí están las dos. Vale, están chillando súper divertido. Vamos a meterle vaya piña al Marip y una ultra, a ver si se viene. Es lo que veis por ahí las foquitas de fondo. A ver, David, por favor, acierta. Acierta, vale, ahí estamos. Debería venirse fácilmente este Marip, dime que sí. Una, dos, se viene fácil. Se viene fácil y está la foca justo pasando por debajo. No creo que lo lleguéis a ver. Lo voy a intentar, pero no lo creo. Vale, ahí estamos, 12 caramelitos. Valoramos y podría mejorar. No ha salido bueno, pero estamos disfrutando del día a tope. La verdad, chicos, es que no paro de hacer mini vídeos de todos los planos que veo porque es maravillosa esta zona, pero increíblemente. De ahí por aquí también unos barquitos por aquí puestos que me encantan. Voy a tirar la ultra S de Marip. De momento no me sale el segundo, se está resistiendo un poquito, pero yo sé que acabará saliendo. También hay mucha gente que tiene justamente hoy aquí Mewtwo. De aquí nada, así que también hay mucha gente concentrada también por eso y está estupendo que haya coincidido todo en el mismo lugar. Valoramos el Marip. Podría mejorar. Me acaba de tener uno de los mejores. Salud y ataque al máximo. Lo malo es que es bastante bajo de poder de combate, pero podría ser interesante. Vale, damos este Marip de aquí. Digo, a ver si grabando me da suerte, ¿vale? Y me sale el Shiny, pero de momento no. De momento se está resistiendo el segundo Shiny, chicos. Tiro la... A ver, quiero tirar la ultra. Vale, hacemos el genial. Y a ver si sale... Y a ver si sale buenecito este también, pero de momento estoy contento. Digo, llevo dos de los mejores. Vamos bien, llevamos un Shiny, así que de momento estoy contento, estoy contento. Vale, atrapado. Fijaros el fondo todo, el mar es increíble. Vale, valoramos este Marip. Y bastante bien. Tampoco ha sido muy allá. Así que lo transferimos y vamos a grabar a uno por aquí con esas vistas. Vale, le damos ahí al Marip. Perfecto. Y tampoco ha sido Shiny. Ha salido de 10. Ha salido de 10. Ha salido tan bajo. Bueno, mejor, chicos. Con una Pokeball ya lo podremos atrapar. Gastaré menos ultras. A ver si viene este también. 12 caramelos. Creo que llevo ya más de 700 caramelos. O sea, he dicho ya más de 200 caramelos. No llegamos ni a media hora aún de evento. O sea, de verdad, una locura. Casi 300 caramelos ya, chicos. Es una locura máxima este evento y está brutal. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Me parece que es mi evento favorito, el Community Day. Bueno, chicos, ya se van a abrir el huevito de dos. Y creo que también los de cinco. Vale, tenéis por ahí detrás el Palacio de la Magdalena de fondo. Así que vamos a abrirlos. Y a ver si por una vez los huevos me dan algo de suerte. Vale. Moraría bastante. Así que vamos a darle al de dos y a ver qué tal sale. Por favor, huevito de dos. Dame algo de suerte. Vamos. Un Ibi. Bueno, no está mal. Caramelos Ibi nunca sobran. Así que está bastante bien. Lo valoramos realmente fuerte. Eso no es novedad. Siempre me salen realmente fuertes. Y se abren los de cinco. No se me abren los de cinco. ¿Por qué? Le quedan nada. 100 metritos para que se abran los de cinco. Así que nada, los abriremos. Aunque yo, sobre todo, quiero abrir los de diez. No quiere salirme, chicos. El segundo Marip. ¿De acuerdo? Pero esta zona estamos justo delante de la entrada lateral, por así decirlo. Aunque para mí yo diría que la principal, súper bonita del palacio. Y me apetece poner a este Marip por aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Además también es una zona como de jardín. ¿De acuerdo? Es muy, muy bonita. Así que vamos a hacer la fotito a este Marip. Me voy a llevar un montón de fotos de Marips hoy. O sea, creo que hemos hecho ya como cuatro o cinco y solo llevamos 45 minutos. Así que nos vamos a hinchar a fotitos de Marip. Vale. A ver, Marip, por favor. Vale. Ahí estamos. Ahí le damos. Y de verdad, chicos, me encanta toda esta zona. Ahora cuando le demos un poquito a la vuelta, veréis, se verá todo Santander desde arriba. Va a quedar muy, pero que muy bonito. Y este, ¿qué le pasa a este Marip? Marip, por favor. Marip, por favor. No me lo pelees tanto, ¿vale? Que estamos tirando una ultra. ¿Por qué me lo peleas? Vamos allá. Ahora se viene. Fijaros por aquí, como os decía, todas las zonas de jardincitos, ¿vale? Tiene un montón de flores. Es muy bonita. Vale, Marip, ¿te vienes? Dime que sí. Ahí estamos. De momento no se me ha escapado ni un solo Marip. Todos se me han venido. Y espero que sigamos así. Por cierto, ahora os voy a enseñar la misión que han puesto para el día de hoy. Al menos las dos. ¡Uh! Los mejores. Salud al máximo. Bien. Bien, bien, bien. Otro Marip de los mejores. Perfecto. Vale. Fijaros por aquí, la misión que han puesto de momento, que yo he visto, es captura tres Marips y me han dado dos piñas. Después ha salido otra, captura dos Marips y me han dado dos Ultras, ¿de acuerdo? Está muy bien porque te ayuda a coger más caramelos Marip y a cogerlos más fácilmente. Bueno, chicos, ahora ya se van a abrir por fin los huevitos de 5. Además, con un bonito fondo. Así que vamos a darle y a ver si tenemos algo de suerte con estos huevitos de 5. Por favor, huevitos. Decidme que me vais a dar suerte. Y vamos allá. Un Corfis. Bueno, es un Pokémon raro, así que los caramelos me vienen bien, ¿vale? O sea, no me viene mal. Valoramos. Fijaros que solo tengo 100. Pero, ¿por qué siempre realmente fuertes? ¿Por qué los huevos me dan tan mala suerte? Por favor, dejar un buen like y darme suerte al siguiente huevito, ¿vale? Vamos allá, huevito. Por favor. Vamos. Tú puedes. Yo confío en ti. Por favor. Un Mudky. Bien. Algo de suerte de un huevo. No me lo estoy creyendo. Me va a dar suerte Santander al final. Vamos a valorar esto. Los mejores. Ataque al máximo. Bien, bien, chicos. Un huevo de los mejores. Y además, un Pokémon que a mí me gusta mucho, que es Mudk. Así que genial. Seguiremos andando. Vamos a hacer toda esa zona de allí, ¿de acuerdo? Y bajaremos hasta allí. Y al principio es donde estamos. Nosotros sí quedaremos. Será hacer una redonda todo el rato. Pero la verdad es que aún nos queda algún trocito que ver. Y aún algunas cositas que enseñar. De verdad, chicos, que podría estar grabando perfectamente todo el tiempo sin parar. Porque todo me parece increíble por aquí. Vamos a hacer alguna fotito a este marip. ¿De acuerdo? Que os voy a enseñar tanto la parte de allí. Fijaros qué bonita. Ahí estamos. Uh, lo he pillado saltando. Ahí estamos. Y ahora os voy a enseñar la otra parte, que está un poquito más a la izquierda. Que hay un faro en medio de una islita. Y está súper chulo, ¿vale? Fijaros por ahí de fondo. Bueno, voy a quitar ahí el nombre de marip. Ahí estamos. Fijaros de fondo ese faro y esa roquita. Está muy bonito. Vale. Vamos a tirarle la piña. De momento no tengo suerte con el Shiny, ¿vale? O sea, no me ha salido aún el segundo. Pero yo confío en que no va a tardar demasiado. Vale, llevamos casi una hora de evento. Y solo llevo uno, que no me pase como con Dracini, que solo pille dos. Por favor, marip, te lo pido. Por favor, Santander, dame suerte, ¿vale? Dame suerte porque quiero atrapar más marips. Al fin me ha salido el segundo marip Shiny. Se ha hecho esperar una hora, ¿vale? Para que me saliera. Pero al final, así, os lo he dicho yo que al final me iba a salir. Y me he venido hasta aquí para hacerle la foto, ¿vale? Porque es lo mejor que puedo sacar de por aquí. Fijaros que de verdad que bonito. Todo el rato hay mar y montaña, que es lo mejor. El contraste de mar y montaña me parece increíble. Vale. Y ahí está la fotito del marip Shiny. Sí, por fin me sale el segundo. Solo me falta uno para tener los tres. Vale, tiramos una ultra. Sé que es de 83, que es muy bajo. Pero no me quiero arriesgar a perder mi marip Shiny. Así que vamos allá, por favor. Dime que te vienes a la primera sin hacerme sufrir. Ahí estamos. Se viene a la primera. Perfecto. Segundo marip Shiny. Me queda el tercero. Vamos a ver si ha salido bueno. Porque el primero no ha salido muy allá. Bastante bien. De momento, no. De momento no tengo ningún Shiny de los mejores. Pero seguiremos intentándolo. Y al final... Uh, tenemos otro aquí. Y huevito de dos. Perfecto. Vamos al huevito de dos. Vamos, huevito. Vamos, huevito. Vamos allá. Dime que sí. Dime que sí. Un matchup. No es una gran cosa. Pero está bien, matchup. Vale, así que lo valoramos. A ver qué tal. Realmente... ¿Por qué siempre...? Es que lo veis. Siempre me salen realmente fuerte de... Siempre realmente fuerte. ¿Me saldrá otro Shiny seguido? Vamos a intentarlo. Por favor, no te bugues, Pokémon GO. Pokémon GO, por favor. Pokémon GO. Por favor, no me hagas esto en este momento. Bueno, chicos. Tenemos aquí tres marips que me pueden salir Shiny. Vale, me falta el tercero. Así que lo intentaremos. Y además hemos cambiado de zona. Así que me apetece también enseñaros... ¡Uh, no me lo creo! Que me ha salido justo ponerme a grabar. De 77. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Perfecto. Mi tercer Shiny. Aquí lo tenemos en la playa. Fijaros que me estaba ahí atacando. Marip, no te me vas a ir. No te me vas a ir. Tú te vas a venir. Vaya y tapinia para Marip. ¿Vale? Y una ultra para que no se mezcame. ¡Qué chulada! Justo me pongo a grabar y sale. Claro que sí. Vamos allá. Mi tercero. Dime que te vienes. Y se viene perfectamente. Ya puede tener las tres evoluciones. Así que genial. ¡Qué chulada! Chicos, lo valoramos. Y podría mejorar. De momento no me ha sido ninguno muy bueno de Marip Shinies. Pero no importa. Lo importante es que están saliendo. Vale, vamos a este de aquí ahora. ¡Uh! Habría estado increíble que me saliera otro Shiny seguido. Nunca me han salido dos Shinies seguidos en eventos. Hay bastante gente a la que sí que le pasa que le salen dos seguidos o incluso tres seguidos. Vale, que eso tiene que ser una locura muy grande. A mí no me ha pasado. Pero sí que al cabo de 10-15 minutos sí que me ha salido otro y otro. Y la verdad es que es muy gratificante. Vale, por aquí lo tenemos. Nos queda un tercero para intentarlo. Fijaros que de caramelos de momento voy muy sobrado. ¿Vale? Seguramente de aquí nada. Evolucionaremos alguno. Quizás hago un segundo vídeo. No lo sé. Se nos ha ido un Marip. Se nos ha ido un Marip. Vamos a coger los 500 polvos telares que me han dado por coger tres Marips. De verdad que todas estas misiones me parecen muy buenas y estupendas. Escojo la parada que además es una parada nueva y nos vuelven a dar la misión de... Uh, ahora no me han dado la de Marip. Me han dado tres buenos lanzamientos y me dan cinco Supervals. También una misión facilita. Como os decía chicos, no me canso de grabar por aquí y de capturar Marips todo el tiempo. Ahora vais a ver un poquito mejor de lo que habéis visto allí toda esta zona de la playa. ¿Vale? Fijaros qué bonita. Es una zona con muchas rocas pero porque ahora la marea está baja. ¿Vale? Normalmente la marea sube más. Es cuando la gente aprovecha para bañarse por aquí y también está muy chulo bañarse por ahí con las rocas con cuidado evidentemente. Pero también está muy guay. Vamos a cerrar por aquí la Ultra. A ese Marip le hago un genial. Y debería venirse fácilmente conmigo. Debería. ¿Vale? Vamos a averiguarlo. Y ahí estamos. Estoy súper feliz porque ya tengo los tres. O sea, ya está. ¿Sabéis? Ya está. Ya el objetivo está bastante cumplido. Ahora vendría el objetivo de conseguir uno muy bueno. Si fuese 100% evidentemente mejor. Voy a conseguir un 96 o un 98. ¿Vale? Estaría genial. Y si puede ser un Shiny mínimamente bueno de IVs. Vale. Tenemos huevito de 10. Tenemos huevito de 10. Así que os voy a poner por aquí el fondito. Me voy yo aquí a apoyar para descansar un poquito. Y vamos a ver el huevito de 10. A ver qué sale con doble de caramelo. O sea, dependiendo de lo que salga va a estar genial. Vamos allá. Un Marip. En serio. Vento de Marip. Y me sale un Marip de huevito. Vale. 61 caramelos. ¿Para qué quiero más caramelos Marip? O sea, vamos a ver si es bueno de IVs. Que eso sí que estaría bien. Los mejores. Defensa al máximo. No está nada mal. No está nada mal. Nos puede venir bien para evolucionar. 1200 caramelos tengo ya, chicos. Qué locura. Segundo huevito de 10. Seguramente no abriríamos más. Así que... Desearme suerte en este huevito. Un Vagon o un Veldum. Molaría mucho. Así que... Le damos al huevito. Y dime que me sale un Vagon o un Veldum. Por favor. Vamos. Un Chansey. Pues también me gusta. Porque los caramelos Chansey... 47 caramelos Chansey también están brutales. Vamos a valorarlo a ver si es bueno. Los mejores. Ataque fuerte. No es excesivamente bueno. Pero es de los mejores. Que ya es un avance para lo que soy yo. Y no tenemos un Marip por aquí. Que ya que estamos también vamos a intentar atrapar. ¿Vale? Y no sale Shiny. No pasa nada. Pallita. Piña. Fijaros que aún me quedan un montón de piñas. Y ultras. Y me quedan un montón. Porque casi todo el rato. Me sale la misión de captura 3 Marips. Y me dan 2 Ulta. Es como solo gasto una Ultra cada 3 Marips. Una locura. Una locura total. Vale. Por aquí lo atrapamos. Ahí estamos. Perfecto. De verdad chicos. Estoy disfrutando. Ya hemos hecho toda la zona del Palacio de la Magdalena. ¿De acuerdo? Ya lo habéis visto prácticamente todo. Espero no haberme dejado gran, gran cosa. Yo creo que lo habéis podido disfrutar bastante bien. Vale. Otro Marip. Y la parada nueva. Que no sé. Se me olvida a veces coger las paradas. Estoy tratando cogiendo Marips sin parar. Y es como que se me olvida la parada. Vale. Captura 3 Marips y me da 5 Supers. Fijaros que atrapando 3 Pokémon podemos atrapar 5. De verdad. Que es una locura esto. ¿Vale? Fijaros este de 10. Perfectamente podemos atrapar. Bueno. Con una Poké Ball. Pero con una Super también. No se te pueden acabar. Si vas haciendo las misiones de Marip. No se te acaban las Poké Balls. Las Supers y las Ultras chicos. Vale. Vamos allá. Dime que te vienes fácilmente. Y se viene. Era de 10. Estaba claro. 12 caramelos más. Seguramente haré otro vídeo más. Y en ese vídeo evolucionaremos un montón de Marips a Ampharos. Y seguramente también el Shiny. Bueno. Eso en el siguiente. ¿De acuerdo? Haré dos vídeos chicos. Que yo creo que va a ser lo mejor. Para que podáis ver bien todo el evento. Seguiré capturando Marips. Espero que me salgan más Shinies. Y si puede ser uno de los mejores. Como me ha pasado con Drattini. Y como con Bulbasaur. Que he tenido mucha suerte. La verdad. Pues. Molaría una barbaridad. Fijaros. Casi 1300 caramelos. Los mejores. Defensa al máximo. Bien. Bien. Otro de los mejores. Bien. En fin chicos. Como os iba diciendo. Os voy a dejar por aquí. Este fondito. En lo que me despido de este vídeo. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Del Community Day. A mí me ha encantado. Me lo estoy pasando en grande. Y espero que el segundo también os guste bastante. No sé dónde voy a estar en el siguiente Community Day. Ya veremos el Pokémon que sale. Y ya veremos cuándo es. Pero me ha encantado poderme ir a otra zona. Poder disfrutar de otro clima. De otros paisajes. Y sobre todo con otras personas. Poder conoceros a vosotros. Estoy parándome con mucha gente. Y me encanta. Me encanta. En fin chicos. Dejar un pedazo de like. Si os ha gustado. Un saludo para todos. Y nos vemos. Como siempre. En el siguiente vídeo. ¡Chau!